Un hecho lamentable ocurrido en la ciudad de Trujillo. Tenemos ya las imágenes precisamente a plena luz del día y durante horario de clases, extorsionadores detonaron un explosivo en una de las puertas del colegio privado Montalcini European College de la urbanización Las Casuarinas en Trujillo. Esto ha ocurrido cerca a las 11 de la mañana, cuando un explosivo colocado en la puerta del ingreso de los alumnos de educación primaria estalló dejando una gran perforación en la puerta de metal. Ahí tenemos la humareda generada luego de la explosión. El atentado quedó registrado en imágenes de las cámaras de seguridad donde se aprecia que es una sola persona, un delincuente, quien coloca el explosivo y luego huye lentamente del lugar. Instantes después se produce el estallido que provocó pánico generalizado en la institución educativa de inicial primaria, obligando a los padres de familia a ir por sus hijos. Ahí tenemos las imágenes de esta persona que llega con un gorro, se agacha y coloca el explosivo, luego huye del lugar. Esta situación ha desbordado la capacidad de protección de las autoridades y seguridad ciudadana de la municipalidad provincial de Trujillo. Preocupante lo que viene ocurriendo, ¿no? Afortunadamente no ha habido heridos, no hay víctimas que lamentar ante este actuar de extorsionadores. Vamos a escuchar algunas declaraciones porque ya se ha iniciado una exhaustiva investigación de personal de la DIRINCRI. De igual forma, miembros de la policía de la región policial La Libertad ya están en la búsqueda de estos extorsionadores. Las imágenes sin duda van a ser de gran ayuda. Recordemos que hay cámaras de seguridad desde diversos lugares de esta zona que van a contribuir a la investigación. Vamos ahora con información cambiando el tono ya que llega desde los estados.